El campesino y los pasteles Una vez fue un campesino a la ciudad y se encontró con un grave problema. Solamente tenía 20 pesos y le estaba doliendo una muela. El campesino pensaba, si me saco la muela y pago al dentista no puedo comer. Si lo gasto en comer, me seguirá doliendo la muela. Estaba el buen hombre con estos pensamientos cuando fue a pararse enfrente de una pastelería. Ahí se quedó largo tiempo mirando embubados los pasteles. Hasta que pasaron por allí dos muchachos y le dijeron para burlarse, ¿Cuántos pasteles te atreverías a comer en una comida? Hombre, me comería 500. ¿500? Dios nos libre. Pues de qué poco se asustan ustedes. Y de esta forma comenzaron a discutir. Ellos diciendo que no y él insistiendo que sí. ¿Qué apuestas? Dijeron los muchachos. Pues, si no me los como, me dejo sacar esta muela. Y el campesino señaló la que le dolía. Los muchachos aceptaron alegres la apuesta. El hombre comenzó a comer y cuando ya no tenía más hambre dijo, He perdido, señores. Entonces llamaron a un dentista y le sacaron la muela. Los muchachos se reían diciendo, Miren a ese tonto que por hartarse de pasteles deja que le saquen una muela. Entonces le respondió el campesino, Más tontos son ustedes. Porque gracias a esta apuesta he matado el hambre y además me han sacado una muela que me había dolido toda la semana. Juan de Timoneda Juan de Timoneda